Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Bahía Switch y gracias a Marabunta Café y a Cerveza Jabalí por hacer esto posible. Mi camino me guía hasta donde tú estás. Mi destino me evita que contigo debo estar. Llego pensando un par de ideas en cómo salir de ti y no puedo, me gusta sufrir. Llego pensando varios días en cómo salir de ti y no puedo si te regreso a ti. Si no sabes tú, 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 tu voz atravesa y me te transformaba el tiempo entre la distancia la distancia y la luz presencia. sé que contigo puedo Olvidar toda oscuridad Alumbras mi mente Y sé que hoy te puedo dejar Tal vez lastimar Somos tan diferentes Yo pensando un par de ideas Y como salí de ti No puedo Me gusta sufrir Yo pensando varios días En como escapar de aquí Y no puedo Siempre registro a ti Y si no sales tú Tú, 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 tú Tu voz Atraviesa Mi mente transformaba El tiempo Entre la distancia Y tu presencia Desde los tales Tú, tú, tú Tu voz Atraviesa Mi mente transformaba El tiempo Entre la distancia Y tu presencia Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú going